Damos inicio a la rueda de prensa programada para hoy, a la rueda de prensa programada para hoy, martes 28 de abril de 2020 sobre actualización de datos epidemiológicos y acciones del gobierno. Iniciamos de inmediato con la ministra de salud, Rosario Turmer. Buenas tardes, Panamá. El virus de COVID-19 que llegó para quedarse, en gran medida va a afectar la forma no solamente de interrelacionarnos, sino nuestra forma, de nuestra cultura, que todos los días tendremos que tener presente que las campañas de limpieza de manos quedaron para quedarse y también todas las medidas de higiene respiratoria. Pero al mismo tiempo nos va a llevar a construir una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad no es una decisión exclusivamente del Ministerio de Salud. Es una serie de acciones que requiere que toda la sociedad desarrolle las acciones que sugiere el Ministerio de Salud, que recomienda el Ministerio de Salud, pero que también son validadas con conocimientos científicos y que requieren de una gran solidaridad humana. El día de hoy tenemos la oportunidad de presentarles a ustedes el producto de 15 días de esfuerzo que la sociedad ha desarrollado para lograr mantener de alguna manera en control la situación de la epidemia en Panamá. Que si bien es cierto, no es el ideal que aspiramos tener, indica que de alguna manera muchos hemos cumplido con esta misión de controlar el COVID en nuestra nación. En ese sentido, podemos decir que la sumatoria entre recuperados y en aislamiento llega a un total de 5.182 personas y también tenemos en este momento hospitalizados en sala 270 personas. Es importante destacar que a partir de la lucha contra el COVID, el Ministerio no ha bajado la guardia en la guerra también con otro virus como es el dengue y que tenemos que seguir trabajando continuamente con todos ustedes para tener un mejor Panamá. Aprovecho la oportunidad para que la doctora Lourdes Moreno, directora nacional de epidemiología, pueda presentarles en detalle el comportamiento epidemiológico de la pandemia en nuestro país. Buenas tardes, equipo Panamá. Para el día de hoy, 28 de abril, tenemos un total de 28.795 pruebas acumuladas, 961 nuevas pruebas, lo que nos permite tener un total de casos confirmados acumulados de 6.200. De estos son casos nuevos 179. En cuanto al aislamiento domiciliario, podemos decir que tenemos 2.698 de los cuales 1.108 se encuentran en hoteles hospital. Recuperados por clínica, tenemos 2.484. Del total de hospitalizados, tenemos 358, de los cuales 270 se encuentran en salas, 88 en unidades de cuidados intensivos. Para el día de hoy, estamos reportando 176 fallecidos acumulados. Importante decir que dentro de los fallecidos teníamos pendientes unas defunciones que estaban en estudio por vigilancia epidemiológica, las cuales resultaron positivas y se añaden a las cifras del día como defunciones por COVID. Para el día de hoy, se reportan 9 defunciones, de las cuales 6 estaban en investigación y 3 corresponden al día de hoy. También tenemos de recuperados por laboratorio 484 personas, lo que corresponde a 29 nuevos casos. Del total de pruebas, de las 28.795, el 76% corresponden a pruebas negativas, que representa 21.934 pruebas. El 24% corresponden a pruebas negativas, lo que representa 6.861 pruebas. Al mismo tiempo, hemos alcanzado tener 6.730 pruebas por millón de habitantes. En cuanto al número de casos, podemos decir que tenemos en menores de 20 años, 420 casos, entre 20 a 39 años, 2.598, de 40 a 59 años, 2.268, de 60 a 79 años, 774 casos y mayores de 80, 140 casos. En cuanto al número de defunciones según grupo de edad, en menores de 20 años, 3 defunciones, de 20 a 39 años, 8 de 40 a 59 años, 35 de 60 a 79 años, 85 y mayores de 80 años, 45 defunciones. En cuanto a la distribución geográfica, como es costumbre, se las vamos a presentar en el reporte del Ministerio de Salud, en la página web y a los medios de comunicación. Señora Ministra. Gracias, doctora Lourdes. Vamos a continuar con la presentación, en donde vamos a mostrar con detalle un poco el enfoque del riesgo de otros indicadores. y Rodrigo de Antonio pasará conmigo a la presentación de los datos que vamos a mostrar en relación en detalle al RT, el riesgo de propagación del virus de personas infectadas y el comportamiento territorial que se muestra en el territorio nacional. En la siguiente filmina, pueden observar cómo es la tasa de infección cuando el RT es como el día de ayer, que fue el reporte que se hizo en 1.15. De cada cinco personas confirmadas con COVID, cuatro de ellas van a contagiar a una persona y la persona restante tiene la capacidad de contagiar a dos. Por lo tanto, es muy importante que lleguemos a la meta que aspiramos de estar por debajo de uno para reducir el riesgo de propagación. Y sin más preámbulo, tiene la palabra Rodrigo. Muchas gracias, señora Ministra. Buenas noches a toda la audiencia de Panamá. En seguimiento a lo que hemos venido realizando durante las últimas semanas, vamos a presentar el comportamiento de la curva epidémica que se ha presentado a través de algunos indicadores que ya son conocidos por la mayoría de ustedes. En esta primera lámina mostramos lo que ha sido el número de casos que se han reportado diariamente y mostramos en la parte inferior lo que ha sido el tiempo de duplicación, que es uno de los primeros indicadores que tuvimos la intención de alcanzar una meta inicialmente de llegar al menos a 10 días. Para la semana pasada estuvimos cercanos a 16 días y con el comportamiento que tuvimos ahora estamos muy cerca a los 17 días. Esto es el primer indicador que muestra la desaceleración del crecimiento de número de casos que se han presentado y la información está actualizada hasta el día de ayer. En la siguiente lámina lo que mostramos es el trabajo que se vino realizando con el equipo de epidemiología, con el personal de la AIG, para recolectar información del número de casos que se reportaban no solamente por la fecha en que los venimos observando diariamente, sino por la fecha de inicio de los síntomas. Y esto es un indicador muy importante desde el punto de vista que como sabemos mucho del contagio ocurre incluso en la fase asintomática. Entonces la fecha de inicio de los síntomas es un indicador que es mucho más cercano al momento en que la persona se infectó. Lo que ustedes observan en las barras es el número de casos como se reportaron y la línea verde lo que muestra es teniendo en cuenta el promedio, es decir, el número de casos que se reportaron durante periodos de 7 días para sacar un poco el ruido de lo que hemos observado en algunos fines de semana donde el número de muestras que se reportan es más bajo. Y si ustedes observan a partir del 10 de abril aproximadamente, esa línea verde que venía en aumento se ha pasado a ser un poco más estable, que es como lo que llamamos como un comportamiento como de meseta que coincide con lo que venimos reportando donde por día aproximadamente están ocurriendo por debajo de 200 casos nuevos. En la siguiente lámina lo que observamos es ese mismo número de casos, pero acá con uno de los indicadores que creo que fue más importante desde que se implementaron las medidas de mitigación y de cuarentena. Y era el objetivo de no exceder la capacidad hospitalaria en cuanto a números de casos de hospitalización y más importante de los casos que estaban en cuidado intensivo. Entonces aquí lo que observamos en las barras azules en la base son los casos de cuidado intensivo y en las líneas verdes, las barras verdes, son los casos en sala de hospitalización. Lo que se observa también es que desde hace aproximadamente dos semanas ese número de casos en cuidado intensivo se ha mantenido por debajo de 100 e incluso en las últimas dos semanas ha estado por debajo de 90 casos. Esto ha permitido mantener la capacidad en cuidado intensivo por debajo del 40% de las camas que todavía están libres. Y para las salas de hospitalización esto también tiene un comportamiento donde se ha venido aplanando dado que el número de casos que permanecen en sala de hospitalización también se ha mantenido por debajo de los 300 que fue nuevamente como les mencionaba una de las primeras metas que se tuvo tanto con las medidas de mitigación pero más estrictamente con las medidas de cuarentena. Ahora bien, en la siguiente lámina lo que mostramos es el comportamiento de lo que comentaba la señora ministra que es este número reproductivo efectivo es decir, a cuántos casos un caso confirmado puede llegar a contagiar. La semana pasada hablábamos de que habíamos alcanzado el nivel de supresión que es lo que aparece aquí resaltado en azul que es cuando esa cadena de transmisión se logra cortar esa es la meta clásica de la cuarentena sin embargo lo que vemos es que el comportamiento y nuevamente aquí está estimado con base en la fecha de inicio de síntomas para tener una medición mucho más precisa del comportamiento lo que observamos es que hacia el final de la semana tuvimos un comportamiento donde entramos a esa zona de supresión pero finalmente después del fin de semana salimos y estamos muy cercanos a 1.15 ahí se refleja el intervalo de confianza que tenemos que está entre 1.1 y 1.2 que eso en últimas lo que significa es que vamos a tener un número de casos diarios que se vayan a ir reportando porque quiere decir que todavía se está transmitiendo permanentemente el virus sobre todo durante esa fase asintomática la meta de la cuarentena sigue siendo tratar de llevar este número lo más cercano a que esté en 1 o por debajo conocemos que en algunos países las medidas de cuarentena se han estado levantando dependiendo la capacidad hospitalaria dependiendo la capacidad de cuidado intensivo pero siempre tratándolo de llevarlo más cercano a ese 1 incluso algunos países lo han logrado llevar por debajo de 0.5 y para hacer un ajuste mayor en la siguiente lámina lo que mostramos es siguiendo la experiencia que algunos académicos sobre todo del Imperial College y otros grupos han venido trabajando es con base en las defunciones la razón es porque se conoce que las defunciones tienen un subregistro que es menor entonces lo que hicimos acá fue nuevamente tomar no como base la fecha en que se había reportado la defunción sino la fecha en que ocurrió y la fecha de inicio de síntomas para el caso de Panamá el tiempo promedio entre que una persona reporta síntomas y fallece está cercano a los 10 días pero este ranco puede variar desde cercano a los 2 días hasta casi los 25 días y lo que muestra aquí nuevamente es que si tomamos como base el número de defunciones ese número reproductivo efectivo es mucho más cercano al 1 y si lo comparamos con lo que veíamos en la lámina anterior se ha mantenido mucho más estable las líneas que están interrumpidas lo que muestran es como nuevamente como ese intervalo de confianza es decir ese espacio que tenemos de incertidumbre y sugiere que puede estar un poco más arriba como un poco más abajo que en últimas lo que significa es que se está logrando también desde este punto de vista validar lo que se presentaba también con el número de casos en la siguiente lámina lo que vamos a observar es esto es un punto que es muy importante y tiene que ver porque diariamente nosotros reportamos el número de casos acumulados que se han venido observando sin embargo sabemos que muchos de los casos casi el 85% permanecen en aislamiento domiciliario o en hoteles y que el curso o el pronóstico de estos casos es generalmente bastante favorable que quiere decir que más o menos después de los 14 días estos pacientes ya están asintomáticos es decir que no presentan fiebre ni otros síntomas respiratorios y se consideran ya que están con recuperación clínica entonces ¿qué es lo que observamos acá? en las barras azules que están en la parte superior corresponderían aquellos casos que se mantienen activos mientras que las barras naranja que están señalando hacia abajo corresponden a esos casos que se han recuperado clínicamente cuando miramos ese valor de recuperación clínica lo que nos indica es que ya prácticamente cerca del 50% de esos casos que hemos venido reportando ya como tal han pasado ese periodo donde son más contagiosos lo que conocemos es que casi el 90% de los contagios ocurren dos días antes del inicio de los síntomas y durante la primera semana entonces esto es muy importante sobre todo porque quiere decir que son solamente estos que vemos en la parte superior los que eventualmente pueden producir un contagio y son los que en últimas nos generan esos nuevos casos que han estado por el orden de entre 170 a 220 casos aproximadamente durante la última semana en la siguiente lámina lo que vamos a observar es uno de los de los indicadores que hemos estado observando y que van a ser muy importante para las semanas que vienen y tiene que ver con que conocemos que el comportamiento por regiones es diverso y como ustedes han visto entre las diferentes semanas estas últimas tres semanas que lo hemos venido presentando hemos visto como en el curso de una semana y con el seguimiento que se hace de algunos de los casos algunas de las regiones han entrado a esa zona de supresión donde el contagio baja mientras que otras han salido en lo que vemos acá es que sobre todo provincias como Colón Veraguas tuvieron un comportamiento que los mantiene alejados de ese uno quiere decir que todavía la transmisión no se ha logrado cortar esto está relacionado con algunos focos en el caso de Colón el reporte que se hace es directamente de algunos de los casos de la minera donde se ha tenido un conglomerado o clúster donde reportan casos continuamente y quiere decir que es uno de los puntos claves para el seguimiento en las siguientes semanas para interrumpir como esa cadena de contagio lo otro que observamos es que entre una semana y otra cuando las provincias toman como esas medidas nuevamente y vuelven más estrechas las medidas de cuarentena alcanzan a llegar a ese nivel de supresión esto lo vemos por ejemplo con Chiriquí y Panamá Norte Chiriquí la semana pasada si bien tiene un reporte de número de casos que todavía no superan los 100 mostró un cambio versus la semana pasada y esto lo podemos ver en esta última lámina donde comparamos nuevamente cada una de las regiones y aquí esto va a ser un punto que es clave sobre todo en el seguimiento porque obviamente muestra que existe comportamiento diferente dentro de las provincias segundo que es importante mantener el cumplimiento de las medidas de cuarentena hemos hablado de que tanto la semana anterior como estas son críticas hemos visto que fueron los últimos esto que estamos viendo hoy como hemos venido manifestando previamente corresponde al comportamiento de hace dos semanas entonces es muy importante ese seguimiento que podamos hacer tanto por regiones y si bien la gran mayoría de la población viene con un cumplimiento de estas medidas de cuarentena va a ser importante que en estas próximas semanas mantengamos el cumplimiento de las mismas esto va a ser lo que logre nuevamente preservar vidas evitar que la capacidad hospitalaria y de recursos humanos de recursos médicos y de personal médico se exceda y también por otro lado enfocarnos en la identificación temprana de aquellos casos y de sus contactos lo que va a permitir hacer una mejor optimización de las pruebas diagnósticas y hacer una mejor trazabilidad también de los bien de los realmente Rodrigo podríamos concluir que si bien es cierto el RT desde el punto de vista del inicio de síntomas se ha incrementado por el ideal cuando incluimos otros indicadores como el RT relacionado con el número de fallecimientos este se mantiene en uno y vemos como algunas provincias como Chiriquilla la cual le quiero felicitar el gran esfuerzo que vienen haciendo van llegando al promedio que esperamos como meta del país y si va a requerir un mayor esfuerzo Colón hay que ponerse las pilas lo mismo que Cocle y en el tema de Veraguas por el otro lado también podríamos decir que de alguna manera la capacidad que ha tenido el sistema sanitario y gracias a todos los profesionales y administrativos del sistema sanitario el sistema no ha colapsado hemos podido mantener la capacidad de respuesta de una manera oportuna y también pudiéramos señalar que cada día vemos que la cantidad de duplicaciones de casos se van dando más allá de la meta que teníamos de 10 días estamos logrando 16 días lo que indica que estamos haciendo un gran esfuerzo pero mis últimas palabras en relación al mensaje del día de hoy que cuando se va a dar la apertura y que esta va a ser gradual esta también va a tomar muy en cuenta el comportamiento del RT en cada una de las provincias el riesgo que tiene la actividad económica y también la capacidad de respuesta del sistema sanitario así que eso va a requerir que toda la comunidad de manera articulada haga todos los esfuerzos para facilitar al Ministerio de Salud a las empresas al gobierno nacional poder tomar las decisiones adecuadas y que ojalá podamos abrir las limitaciones de movilización en manera con zona igual para todos pero de la medida en que un territorio no las cumpla y esté con un RT por arriba va a requerir que se segmente en las tomas de decisiones y quizás entonces unas áreas tengan mayor apertura que otras Gracias señora ministra ahora continuamos abrimos el periodo de preguntas y respuestas con los medios de comunicación el primero en hacer sus preguntas es Sergio Rivera de Radio Panamá Gracias por la oportunidad buenas noches en base a los números que nos acaban de compartir qué tan cerca o qué tan lejos pudiésemos estar del levantamiento paulatino de las medidas y doctora Turner ya hemos tenido un tercer fin de semana con cuarentena absoluta en el país esa va a ser la norma a partir de este momento porque hay muchos negocios que están dependiendo de conocer al final de cada semana las decisiones del gobierno para así mismo entonces tomar decisiones sobre apertura o restricciones de horario en sus comercios buenas noches sí muchas gracias bueno realmente tengo que decirte que todavía estamos en un proceso de medición incluso estamos en un proceso de validación de preparación a la sociedad para el cumplimiento de las medidas necesarias incluso incluye a las empresas privadas que tienen que organizarse para tener las nuevas competencias que requieren y eso incluye tener equipos COVID y una serie de herramientas necesarias para darle el seguimiento a los contactos de tal manera que no ocurra en Panamá como ha ocurrido en otras potencias en donde se ha dado la apertura de actividades y han tenido que tener regresiones en la toma de decisión y eso no es lo que queremos para el país el día de mañana nosotros con nuestro equipo evaluamos el comportamiento de lo que hemos presentado y le diremos que vamos a hacer el fin de semana pero todo esto es tomado por el equipo de salud en función de las mediciones que hacemos Continuando con las preguntas seguimos ahora con Carmen Heredia de Radio Reforma de Herrera Muchas gracias muy buenas noches señora ministra dos preguntas este 1 de mayo es el día del trabajo y por ende feriado nacional y este año cae viernes tienen ustedes contemplado que esa cuarentena total de fin de semana se pueda ampliar desde el viernes la segunda pregunta en Herrera del 100% de los capturados por incumplir la cuarentena solo el 43% son multados y muchos de ellos reincidentes ustedes como autoridades nacionales pueden exigirle a los jueces de paz que se tomen medidas más enérgicas muchas gracias y buenas noches muy buenas noches bueno la verdad que me encantaría que los jueces de paz se sumen a tomar medidas más fuertes en el sentido de que están poniendo en riesgo la vida de la población el que no cumple con las legislaciones y decretos establecidos y todo lo que debemos trabajar es en salvar más vidas yo creo y parte de las decisiones que hemos estado conversando con equipo que no caería mal completar desde el primero tener todos estos días en cuarentena de tal manera que podamos tener mejores noticias para la próxima semana siguiendo con este periodo ahora es el turno de Edwin Fernández de RPC Radio bien gracias buena noche la consulta sería en relación a las enfermeras ellas están pidiendo que se dé un informe sobre la cantidad de contagiados o contagiadas de estos profesionales de la salud y la segunda pregunta sería en base a las protestas hoy se ha visto mayor cantidad de protestas en distintos puntos del país sobre todo en Ciudad Capital Ministra se tendría que coordinar tanto con el Ministerio de Desarrollo Social así también con el Ministerio de Seguridad porque esto podría afectar los números que nos acaban de presentar si realmente se ha estado conversando en gabinete la necesidad de poner en práctica un nuevo procedimiento a través de la cédula que permita una mayor agilización de los procesos de entrega de las ayudas y el mensaje definitivamente es que le pedimos un poco de compresión a la comunidad sabemos que es difícil pero a partir de mañana se tienen buenas noticias para que haya una mejor articulación y evitar tener protestas porque al final todo este tipo de situaciones nos llevan a un contagio y cada contagio lamentablemente tenemos un riego en la vida de cada una de las personas que tienen un contacto a una distancia de menor de 1.5 metros ahora continuamos señora ministra con esas preguntas que llegan a través de las redes sociales al hashtag yo me informo PMA la pregunta siguiente tiene relación con la vacuna de la influenza las personas que somos mayores que son extranjeras pueden tener acceso a la vacuna mi madre de 84 años somos de México y tenemos cédulas de extranjero permanente bueno nosotros en Panamá creemos en la equidad tenemos una política migratoria en donde todos los extranjeros tienen derecho a vacunación y en el tema de adultos mayores queremos decir ya tenemos 248 mil vacunados el ministerio ha vacunado 282 mil la caja también ha tenido un número de vacunación por arriba de 65 mil y es muy importante aplicarse las vacunas gracias señora ministra de esta manera culminamos la rueda de prensa programada para hoy martes 28 de abril de 2020 que tengan todos una buena noche bien amigos televidentes acaba de culminar la conferencia de prensa por el ministerio de salud donde la cifra de fallecidos aumenta a 176 supera también los 6 mil la cifra de personas contagiadas por COVID-19 en nuestro país también el llamado que hace la ministra de salud a la población de mantener las normas en cuanto a la distancia mantener la distancia y la cuarentena para evitar que se den aumento de casos en el país bien amigos y tenemos más noticias porque unos 500 sacos de cebollas comprado por el Mida productores de Natá será otro producto para agregar a la bolsa de comida del programa Panamá Solidario en la provincia de Veraguas unos 500 sacos de cebolla llegaron a la provincia de Veraguas con el objetivo de que este producto sea incluido en las bolsas de comida del programa Panamá Solidario el vicegobernador Ariel Rodríguez dijo que esta cebolla fue comprada por el Mida a productores de Natá el día de hoy están llegando 500 sacos de cebolla a la provincia de Veraguas los cuales van a ser incluidos dentro del plan de alimentos todo esto entra a reforzar de mejor manera lo que es la llegada de alimentos a las familias en la provincia de Veraguas y a la vez ayuda a los productores de cebolla para que sus productos no se pierdan y el Estado se haga responsable de la adquisición de los mismos en este momento lo que contamos acá son los productores del área de Natá los cuales hizo una compra para poder pues como lo reitero que sus productos no se pierdan y beneficiar a los productores y se va a estar haciendo con todos los productores del país la cebolla que fue comprada a productores de Natá por el gobierno nacional es otro producto más que será distribuido junto a las bolsas de comida del programa Panamá Solidario los cuales son entregados a familias vulnerables en la provincia de Veraguas María Fajardo Certeve Noticias Veraguas viene a través de su cuenta de Twitter la autoridad nacional de transparencia señaló que a raíz de denuncias recibidas en Hacktag Antay solicitará a carrera administrativa los manuales de clases ocupacionales y de procedimientos técnicos para examinar si las funciones específicas asignadas de una serie de servidores públicos están siendo cumplidas en atención a la ley vamos ahora a informaciones que mantenemos en la provincia de Chiriquí con Marcial de Gracia muy buenas noches Marcial adelante con el informe buenas tardes compañeros y muy buenas tardes a todos los televidentes del país como siempre saludo respetuoso desde el sector de la provincia entrando en materia informativa autoridades del municipio de Boquerón y de igual forma en este caso autoridades del tránsito realizaron acciones policiales ayer en horas de la tarde parte del mediodía ubicando vehículos específicamente en el área de Boquerón en esta ocasión al ser registrado y solicitar la documentación en estos operativos que realizan reiteramos las autoridades del tránsito específicamente al tema de fiscalización de los vehículos en carretera fueron sorprendidas dos personas con una gran cantidad en este caso de que realizan el tránsito